Hola, bienvenidos. Hola, bienvenidos. Hola. Hola. Bienvenidos, hola. Hola. Hola, bienvenido. Bienvenidos, peregrinos. Sabemos que algunas etapas del camino de Santiago Estuliano han sido duras, pero esperamos que, a pesar de vuestro cansancio, hayáis disfrutado de nuestro hermoso paisaje. Estáis en el Concejo de Rondas de Salines, cuya historia se remonta hasta antes de la época romana, siendo lugar de parada y fonda de hospital de Teregrinos. Estamos situados en el interior de la comarca occidental del Principado de Asturias, limitado con la provincia gallega por el sur y con sus municipios como Santa Eulalia, San Martín de Oscos, Pesoz, Pola de Allande, en su vertiente asturiana. La presencia del río Navia hace de Rondas un municipio de extraordinaria belleza, donde aún es posible vivir inmensos en plena naturaleza. Todavía nuestros abuelos recuerdan la construcción del embalse que habéis visto. Bajo sus aguas, reposa, entre otros, el fondo de Salime, cinco pequeñas iglesias, cinco cementerios y varias capillas. El Concejo de Rondas de Salime asesora un variado y rico patrimonio cultural y etnográfico. Es contemplar testimonios de la vida tradicional de la zona en nuestro Museo Etnográfico. Visitar el Castro y el Museo del Estado de San Martín, donde se descubre un magnífico poblado cuyo origen se sitúa a la Edad de Blanco. También se puede visitar la Colegiata de Salvador, el Tún Muglo de Canadeiro y los Metroglifos de Soreña. Y todavía podríamos añadir algún lugar interesante más. Sabemos que tras siete etapas de viaje empiezan a pesar los kilómetros y el tiempo es limitado. Nos ha gustado mucho vuestra iniciativa de caminar por los derechos humanos. Nos parece una buena forma de hacer llegar a un gran número de personas los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No solo serán informados del gran número de peregrinos que este año realizan el camino por Ser Sacobeo, sino también los habitantes de ciudades y pueblos que visitáis. Estamos orgullosos de la lucha que habéis llevado a cabo. Sabemos que habéis descansado en nuestro pueblo y que habéis disfrutado de nuestra estupenda gastronomía, en la que destaca la calidad y sabor de las carnes acompañadas de un bumbino de la zona y rematadas con un excelente rojo casero de la zona. Y también podréis llevar con vosotros nuestras mantecadas. No dejéis de probar los quesos de los hoscos, que se realizan según la tradición casera, con un adalto de inclinado. Ánimo, preguinos. Cada día estáis más cerca de vuestra meta. Santiago de Compostela. Si esperamos, del mismo modo, la meta de conseguir que todos los seres humanos disfruten de sus derechos, sea también alcanzada con eso. Para nosotros, lo que ustedes creen. Nosotros tenemos, estamos, en este caso somos cuatro venezolanos, pero en el grupo hay otras nacionalidades. Algunos de nosotros estamos residenciados en Miami, en los Estados Unidos, otra gente está en Venezuela, y tenemos otras peregrinas de Ecuador y de Cuba que se integran mañana. Si bien se han leído un poquito, no sé si han tenido la oportunidad de hacerlo, tiene como objetivo difundir y promover exactamente lo que pusiste ahí en tu palabra, difundir y promover la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tengo derecho a participar en elecciones libres y justas. Tengo derecho a participar en elecciones libres y justas. Tengo derecho a participar en elecciones libres y justas. Tengo derecho a buscar. Tengo derecho a la alimentación y a la vivienda. Tengo derecho a la educación. Tengo derecho a la educación. Tengo derecho a un orden social. Tengo deberes respecto a la comunidad. Son 30. El último dice, nadie nos puede quitar ninguno de esos derechos que la votación íntima de personas. Me preguntaría a algunos de ustedes, ¿qué le dio? ¿Cuál es el que más le dio? ¿Cuál es el que más le dijo la canción? ¿Cuál es el que más le dio? esclavizados. ¿Por qué? Porque en África los niños, los esclavizos en este pequeño. ¿Alguien más te hace un comentario? Dice que tengo derecho a la vida. Tienes derecho a la vida. ¿Y cómo te sientes cuando dices derecho a la vida? ¿Por qué te gustó este? Digo. Tú sabes, tú sabes, tú sabes. Acuérdame, lo tengo bien en ti. Todo expresión. ¿Por qué la libertad de expresión? A cada uno tiene que decir la primera actividad. Entonces, a cada uno de ustedes le voy a asignar una palabra. Luego, yo voy a empezar a leer un cuento. Cuando yo mencione esa palabra, los que le toquen esa palabra se tienen que cambiar. Libertad. Memoricen la palabra. Alimentación. Expresión. Libertad. Alimentación. Expresión. Educación. Estamos en el reino de Kripilandia. Eso me lo inventé yo, que me encanta. En el reino de Kripilandia. Donde todos tenemos 30 derechos humanos que respetamos bajo la consigna del amor y la tolerancia. Entre ellos, nos encontramos con el derecho a la libertad. Pero también nos topamos con que la alimentación es uno de los derechos más importantes del temático reino. Claro. Claro. Junto a la libertad de expresión. Dice que no es un malvado tirano. Dice que no es un malvado tirano. Dice que no es un malvado tirano. Así que la libertad, la alimentación, el descanso y el trabajo se unieron para que todos tuvieran derecho a la educación y a la vivienda. Y se acercaron a una reunión extraordinaria donde la educación tomó la palabra y con un emotivo discurso instó a la libertad a que entrara nuevamente en acción y que con el trabajo concluyó de todos, le dieron a la educación una nueva forma de expresión para lograr que todos tuvieran derecho nuevamente a la vivienda. Así, todos los dedos unidos enarbolaron desde el amor, la bandera de la paz y juntos dijeron al dígono, nadie me puede arrebatar mis derechos. Entonces, con el brazo izquierdo arriba. Este es el brazo, el corazón al corazón. Pero uno lo abraza así. Así, el corazón al corazón. ¡Aquí! ¡Oye! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Y! ¡Uno! ¡Dos! ¡Précha! ¡De corazón! ¡No! ¡No! Gracias. Gracias.